¿Qué es la ley? ¿Qué es la ley? Así que a mí me parece que con ese dictamen del fiscal que nos advierte que no sancionemos la ley, que él va a iniciar la acción como corresponde a su competencia, estaría bien. Incluso en la segunda parte de la ley, que también me parece que está totalmente fuera de lugar, la retrocesión o la incorporación de la tierra nuevamente al patrimonio provincial no la realizan, sino que la mandan al patrimonio, dispone la legislatura a través de la ley de tierras que están en el ejido municipal y las destina a la municipalidad de Bolsón. Cuando, bueno, correspondería que las tierras vuelvan a la provincia, que eso es lo que se va a lograr seguramente con el juicio de nulidad, y después la provincia dispondrá qué hacer con esas tierras. En su caso, cédérselas al municipio de Bolsón para que haga lo que disponga con esas tierras, que está buscando tierras para construir viviendas, fundamentalmente, el municipio de Bolsón. De manera que hemos realizado, hemos sancionado en primera vuelta, espero que en segunda vuelta se pueda modificar, pero hemos, han sancionado, porque yo no la voté, una ley totalmente inconstitucional y fuera de la ley. Bien, muchas gracias. Gracias.